¡Daniel, Daniel! ¡Dime! ¡Que tenemos que hacer el villancico! ¡Corre, ven! ¿Cómo? ¿Ya toca? ¡Sí! ¿Cómo vamos a hacer ya el tercer villancico? ¡No me vaciles, hombre! Pero si nosotros estamos vacilando, que sí, que sí, que ya es Navidad. ¡Madre mía! ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! ¡Ya te digo! Otro año más os vamos a felicitar, con un nuevo villancico si ha llegado Navidad. Es el tiempo más bonito para acompañar, desdeseos y felicidad. Y el mundo alegría, es la verboca de cantar, de reír e ilusionar. Nuestra luz iluminará un sendero de felicidad. La familia y los amigos son lo principal, con ellos voy a celebrar esta dulce Navidad. A los reyes quiero pedir toneladas de bondad, que se vaya el virus ya y vivamos con normalidad. Y que no se olviden los regalos, por favor, por favor. Este año que termina, pudo ser mejor, deseo que el que tiene el sí, nos ilumbre la ilusión. Que esté lleno de sorpresas y felicidad, que vive nuestro corazón y siempre sea Navidad. ¡Os deseamos a todos y a todas! ¡Felices fiestas y feliz 2022! ¡Felices fiestas y feliz 2022!